¿Qué le dio a ese? ¿A Baby? Una parte como a los demás. No, Doc, dime, ¿es retrasado? Retrasado es muy lento. ¿Fue lento? No. Entonces no es retrasado para mí. Es un buen chico y es un diablo al volante. ¿Qué diablos más quieres saber? Entonces no crees que hay nada de malo en él, estando tan calladito. No hay nada malo en un poco de silencio. ¿Sabes por qué le dicen, Baby? No ha dicho sus primeras palabras. ¿Así que eres mudo, Baby? ¿Eso es lo que tienes? ¿Eres mudo? No. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Música? Eso es, dale duro, Baby. Tranquilo. Por favor, Griff, deja en paz al chico. No puedes ser un ladrón, ¿verdad? No, sin saber ladrar. Solo quiero saber que resuena en esa cabecita. Además, claro, de... Egyptian reggae. ¿A ti qué te importa? Solo creo que él se cree mejor que nosotros. Se queda sentadito en el coche con la camisa limpiecita, mientras los demás nos revolcamos en el barro. Uno de estos días, Baby, vas a tener sangre en las manos. Y vas a descubrir que esa mierda no se quita con un poco de agua. Tranquilo. Él hizo su trabajo, ¿verdad? ¿Me oyeron decir que el chico no es un as en su chamba? Nah. Yo creo que es una estrella. ¿Yo lo avalaría si no lo fuera? Lo reconozco, don Esfinge. O eres duro como roca. O un cobarde de mierda. ¡Cuál de las doces! ¿Qué te parece eso, Baby? Mami y papi le están dando. Ya basta. ¿Y tú hasta dónde llegas? Pues, ah... ¿Qué? Ok, amigos. Si no me vuelven a ver, es porque he muerto. Dime de esta noche, Buddy. Esta noche darle haremos una barranda post-atraco en Bacanalia. Ah, donde las deliciosas delicias delicatesen, te deleitan. Nuestro piso. Señor, espere nuestra amable visita cuando nuestras narices tengan hambre. Y, Baby, buen trabajo. Hazme un favor cuando te llame Doc. No respondas. No le hagas caso. Noay, me vamos. Doce. More. No me va a quedar.